Según las Naciones Unidas, entre 6 millones y 7 millones de personas que han decidido salir del país, estudiar afuera, prepararse a vivir, y entre ese número de personas, un gran porcentaje es de nuestros jóvenes. Muchas madres están en casa con el sueño de poder reencontrarse con sus hijos o de conocer los nietos que nacieron en el exterior. Pero también se entiende que, por ejemplo, actualmente nuestro salario mínimo está muy por debajo de la canasta básica. Entonces que regresen, pero que tengan oportunidades. Cuéntanos un poco también tu visión como joven del Partido Conde, qué es lo que proponen, cuál es ese proyecto que tienen para los jóvenes. Bueno, creo que lo maravilloso y algo en lo cual se destaca el Partido Conde es que Benjamín Rauseo, el Conde, es el único candidato en esta contienda que ha hablado de lo más necesario y lo más esencial para poder darnos a todas esas oportunidades que queremos los jóvenes, que es el fortalecimiento de las instituciones. Con eso, te repito, reglas claras, reglas claras, inversión, inversión, empleo, se reactiva el país. Su proyecto de educación, su proyecto hacia las universidades, por agarrar un segmento de ese proyecto, es de reformarlas en centros de investigación con impacto global. O sea, dejan de ser universidades nada más y transcienden eso, siendo centros de investigación con impacto global. Una educación integral desde el primer grado, completamente bilingüe. No solo eso, sino con todos los cuidados necesarios que puede requerir un niñito o jóvenes de cualquiera comida gratis, servicios médicos, cuidado físico y psicológico. Y algunos lo han criticado y han dicho que también tiene una visión populista con el tema de las ayudas sociales. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo siento que a Benjamín le han hecho una cantidad de críticas sumamente injustas por razones que no necesariamente tienen que ver con los méritos de su propuesta. Si usted pones a evaluar su propuesta, su propuesta es netamente enfocada en las necesidades de los jóvenes, en los deseos de querer tener oportunidades de educación donde eso les permita ver su futuro dentro de Venezuela. Hacia esa visión y únicamente esa visión se orienta a la propuesta del doctor Roceo. Ahora bien, sus propuestas también hablan de la economía productiva, ¿no? Él como empresario, no solo el personaje del Conde que todos conocemos como un comediante muy reconocido en nuestro país, sino también se le conoce como un empresario. Él hablaba de gerenciar a esa Venezuela que quiere. Y eso pasa también por rodearse por un equipo calificado. Ya han visto quién es parte de ese equipo y también con miras a un futuro, porque luego vienen elecciones regionales, de diputados, también están trabajando en ese aspecto. Bueno, bueno que mencionaste lo de equipo y lo de poder rodearse con los mejores, porque otra de las cualidades únicas del proyecto de Benjamín Roceo, del Conde, es el hecho de que él es independiente, es netamente independiente. Él no le debe ni posiciones políticas a ciertos sectores políticos, ni espacios a ciertos sectores financieros o económicos. Él es independiente y al ser independiente, él puede operar bajo un principio que se llama meritocracia. Él es el único que puede operar bajo ese concepto, bajo el concepto de meritocracia, regrupando los mejores de todos los sectores, sin importar de qué rama de la política vengan, sin importar de qué sector vengan. Por supuesto, ya se han tenido conversaciones con mucha gente especialista en sus campos, y eso es mucho más para que el candidato él mismo exponga esos temas, pero eso es lo bello de formar parte de un proyecto netamente independiente. El futuro se basa en rodearnos de los mejores. Ahora bien, él durante la época de la primaria, cuando era candidato a la primaria, tenía un nivel de aceptación en las encuestas bastante alto, incluso en el segundo lugar o en el primero, iba allí al principio de la contienda para esa elección primaria. Cuando se retira, quizá pierde mucho apoyo de un sector que calificó quizá como un error grave haberse retirado de esa contienda de primaria, ¿no? Porque dicen, bueno, saboteó la unidad. ¿Cómo ustedes evalúan esa salida de la primaria y si creen que de verdad fue un error o simplemente era la decisión que tenían que tomar? Bueno, primero que para sabotear una unidad, uno tendría que ser, primero que tendría que haber una unidad. Segundo, uno tendría que formar parte de eso. Y nosotros somos independientes, nosotros no podemos sabotear algo de lo cual nosotros nunca formamos parte. Nosotros entendimos muy temprano que nuestra propuesta era algo nuevo hacia el país, era algo independiente, algo que no formaba parte ni un bando radical ni otro extremo radical, que fue lo que se terminó formando en lo que ha caído ese sector político de los partidos tradicionales. Al entender eso, nosotros nos enfocamos simplemente en buscar nuestro espacio, dándole nuestra oferta al país. De lo contrario, hubiera sido, primero también hubiera sido una competencia muy poco competitiva, porque nosotros intentamos de buscar un cierto tipo de protocolo. Pues mira, había un riesgo alto de que otra candidata muy populara recertificaran su inhabilitación, por no decir que la inhabilitaran de nuevo. ¿Qué sucedía en ese espacio? Sería como una competencia de natación en donde si descalifican al primero que llega en el pódium, sube el segundo y obtiene su posición. Como la segunda propuesta más electa del pueblo. Nos dijeron de frente que no, que la primera persona era la que decidía y los partidos decían. Ahí entendimos que eso no era un juego justo para el pueblo, según a nuestro juicio, y no era nuestro club. No era una opción viable en ese momento. No. Unas decisiones que han explicado, que quizás generó, como explicábamos, el tema de la bajada de puntos, pero han mantenido que era la decisión que tenían que tomar en ese momento. Ya para finalizar el tema de la educación, otra de las banderas. Tu mensaje final a los jóvenes, que ya nos tenemos que despedir de este espacio, porque la educación ha sido otro de los puntos que han enfatizado mucho, así como otros candidatos de centro. Claro. Mi mensaje hacia los jóvenes respecto a la educación. Bueno, voy a hacer un mensaje hacia los jóvenes en general. Es importante en este momento concientizar bien lo que significa el cambio. Y también concientizar el hecho de que debería estar en nuestras manos la rienda del futuro del país. Así que piensen en eso. Piensen en qué quiere decir cambio. Piensen en qué grupo político les permite en realidad cambiar el sistema de este país. Y en donde ustedes se sientan partícipes. Nuestra propuesta tiene una oferta de la educación y de oportunidades hacia los jóvenes al centro. Está al centro eso de nuestra propuesta. Así que considérenos como una alternativa muy presente, porque nuestro movimiento está agarrando unas fuerzas que muy poca gente se esperaba. Muchas gracias a Lili Lenín Aguilera por estar con nosotros durante esta tarde, director juvenil del partido CONTRO.